La princesa tibetana con cuerpo de muñeca de trapo anda delirando muy gacho y ya se nos siente ciudadano americano. Y dice que el trompas es fan de los chiles rellenos y le va a dar papeles por ser un influencers y todo un orgullo hispano. Así que el chuki de Apatzingán está arreglando todos sus asuntos y poniendo todos sus business en orden para tomarse unas merecidas vacaciones e irse mucho a la China muy lejos. Y por qué no, ya encarrerado, se anda lanzando hasta la Argentina a visitar a la chamaquita del Pepe. Porque él también es fan de la relación que tiene con el enanito de Nodal. Otra meta es irme para Argentina. Primero antes de irme, pues obvio, conseguir la licencia de Dios y el permiso de Dios para poder ir a Argentina, a Chile, a Colombia, a París, a Portugal. No sé, a todos los lugares, hasta Japón y a China. Pero por el momento es tiempo de vacas flacas, ya que los señores patrones, los verdaderos dueños de la lavandería, andan muy molestos con el dedos de tamarindo por andar de fanfarrón. Y eso de andar engañando indios en el Facebook ya no deja, pues lo ha dejado en la disyuntiva de tener que empezar a cobrarles renta a los huevones de sus hermanos. Aunque la verdad no entendemos su lógica, ya que los enanos Torres nunca han trabajado en su vida, y los únicos centavitos que cargan son los mismos centavitos que el enano diabético les avienta en la jeta. Por lo cual pensamos que sería más fácil que no les diera dinero. Y así no habría necesidad de humillarlos en un vídeo cobrándoles la renta. Y las víboras venenosas no dejaron de criticar. Las acciones del panda de Apatzingán, ya que se vio muy gandalla cobrándole renta al pobre Juanito, especialmente con el embarazo tan avanzado que tiene. Pero como nosotros no somos chismosos, mejor te invitamos a que seas testigo por ti mismo de la gandallez del dedos de tamarindo. Saludándonos, oigan, me puse estricto, llegó el momento que me cansé y les dije a mis hermanos y a todos los que vienen aquí que me tienen que pagar renta por estar viviendo aquí. Hoy estamos a tres, tenía que cobrarles desde el día primero. Les voy a pasar a cobrar a todos, a cada uno de ustedes, a cada uno de ellos, a ver si en realidad traen para pagarme. O a ver con qué van a salir, o a ver qué es lo que van a decir. Nunca les he cobrado renta en el primer mes. Vamos a empezar a ver con qué pasa. La reta. Ya estamos a tres, pero no hemos trabajado casi. Pues sí, pero pues quedamos que a todos les voy a cobrar. A todos les voy a cobrar, no lo vamos a sentir. ¿Cuánto ven, señor? ¿Quién es? No va a quedar sin nada, yo siento. No, no, no hay tantas vegas pues, pero. ¿Cuánto? Mira, me vas a dejar sin ni un dólar. Bueno. Pues ahí, chavales, me vas a quedar sin nada, pero. Sí, pues para empezar a cobrarles a todos. Ahorita les voy a cobrar a Chum, a Luis y a todos les voy a cobrar a todos. ¿Por qué? Pues ya. ¿Cuándo? 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 Gracias, señor, gracias. Gracias, señor. Gracias, señor, Juanillo. ¿Isa? ¿Cuándo es aquí? ¿Cáete con algo? ¿Cáete con algo? ¿Para la renta, pues? Aunque sea algo de unos 200, 300, algo que quieras tú para la renta? Pero no, yo te hacía el trabajo aquí y no me íbamos a cobrar renta. Bueno, no habíamos quedado en nada, pero pues así, así. ¿Pero por los trabajos no se pagaban? No, pero o sea, como la cancha y ahorita tener la recorradora o así. Pues ya, así te pagaba. Y pues, ya sabes que yo no me quedo un tanto aquí. Ya eso es muy aparte, unos 200, 300, lo que quieras dar ahí. ¿Algo ahí para cabalar ahí? Es que no se han visto el fin de semana. ¿Eh? No se han visto el fin de semana. Sí, pues, pero para la luz o algo ahí, aunque sea, lo que tú quieras. Lo que salga de ti para que veas. Ya le cobré a Juan, ya me dio 500, sí. Y yo, pero voy a cobrar a Chumo, ahorita le voy a cobrar a Lucillo, a todos. A ver, a ver. Ahora sí que no es que no te quieras bajar, pero es que es lo único que traigo, pues, o sea. Pues sí, pues, Juan no trae nada, se quedó sin nada. O sea, les voy a cobrar renta ya para que vean que, o sea, no está fácil. Pagar los taxis de la casa, 13 mil cada año. Pagar luz, pagar esto, pagar aquello. Y yo ando para arriba, para abajo, gastan todo. Dije, déjales, empiezo a cobrar renta, a ver qué pasa. Sacan algo, lo que sean. Ok. Algo, algo, lo que sea. Y ya este, ya ahí, ya ahí, para que vean, ellos también que sientan que, que, que las luces no las dejen prendidas nada más por nomás, que la lavadora la apague. ¿300? ¿300? Fíjate, medio 300 ahí también. ¿300? Ya, ya, ya está chido. Ahora, pues, deja, voy a cobrarle al Chuma. No, imagínate así, tranquilo, saco uno, cerecito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sácalo de la recta. da vergüenza andar cobrando vale pero pero ya le cobré a juan medio 500 y 500 me dio 500 y sal me dio 300 para estar le digo que para sacar para los billetes siente unos veo que andales cobrando de renta pero 400 400 400 y y para que me quede a mí 1, 2, 3, 4, suave, pues. Deja, tiene que liar. Deja, voy a cobrar el bucil. 1, 2, 3, 4. Presidente, yo voy a estar cobrando la renta, pero para que vean que no es fácil, pues. Tienen que andar cobrando. Tienen que pagar renta, pues, donde quiera. yo cuando cuando yo cuando yo pagaba renta este cara el día te lo juro por lo que más amo que irán que andaba consigo consigo no traía neta no traía luís y yo y saca para la recta algo ahí de lo que como habíamos quedado pues estamos ya ya te alivian ellos de los trabajitos y todos ahora si tiene ya más arreglado el sitio y huele y ya huele bonito como habíamos quedado y todavía te sobró ahí está pagando lucio para que vean que ese es pagador este esto es para que vean no hay también la voy a cobrar pero no está este esto es para que vean que tiene que cobrarles uno exactamente para que se enseñen a cuidar la casa a cuidar todo y aprendan pero fíjense lo que voy a hacer la gente que está viendo el vídeo o en tiktok van a sacar mentiras que yo ya les cobré renta que es pero piensen lo que va a hacer ustedes saben no les voy a cobrar renta de verdad voy a regresarles sin dinero para atrás hasta donde? Jajajajaja No creen!